Hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal y el día de hoy les voy a explicar todo lo que deben de saber acerca de las calidades, los FPS y el beat break estas tres cositas son muy importantes a la hora de grabar o bien hacer un directo en las distintas plataformas que tenemos vamos a estar hablando de estas cosas por separado y haremos una comparativa dentro de algún juego para que puedan ver mejor a qué me refiero y ya dicho lo anterior que comience la intro Calidades, bueno las calidades vendrían siendo la resolución de nuestra pantalla tenemos distintas calidades desde 4K hasta la más bajita que vendría siendo la de 144p personalmente yo uso la de 1920x1080 ya que es una calidad bastante cómoda y me gusta mucho usarla en mis vídeos recuerden que depende mucho de su equipo en el que quieran grabar o streamear si el equipo es potente o de bajos los recursos esto lo estaríamos viendo poco a poco bueno lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro motor bueno abrirlo como y como ejecutar como administrador y ya que lo tengamos aquí abierto lo que haremos será ir a ajustes vamos a ajustes hago esto un poquito más pequeño bien en la sección de vídeo ok aquí pues estoy grabando no se puede pero pues bueno vídeo nos enfocaremos en estas dos opciones la resolución de la base y la resolución de salida ok como su nombre lo dice resolución base es con lo que vamos a trabajar si tiene una resolución base de 1920 x 1080 esa es la resolución máxima con la que podremos trabajar eso significa que podremos usar resoluciones más bajitas que ésta como la de 1270 x 720 podemos ocupar esa resolución que es una más bajita que ésta y viene bien la verdad aquí podemos modificar por la resolución de salida pues pero esto vendría siendo la resolución base los cimientos esta es la de salida es con la que se va a salir pues a mandar a twitch o de grabación pues yo la verdad les recomiendo que ésta las mantengan de la misma manera o sea aquí la tengo igual aquí también la tengo igual en 1920 x 1080 y bueno eso sería acerca de las calidades y de las grabaciones fue bueno pero vale falta ahora nos vamos al apartado de salida en grabación ok en grabación por ejemplo aquí aquí si yo quiero y debo dejar bueno primero debo detener esto por ejemplo si aquí tuviera un mil 220 mil 270 perdón por 720 aquí yo no podría modificarlo a 1920 x 1080 porque porque pues estoy poniendo una calidad más bajita que la de 1080 o sea podría poner aquí en grabación la calidad de 720 porque es más bajita que pues la 1080 pero pues me conviene 1080 y me siento cómodo con esta calidad a continuación vamos a estar viendo un vídeo del juego pues que anteriormente había mencionado por lo con diferentes calidades de 720 1080 y eso y bueno gente yo creo que el cambio más notorio vendría siendo en la parte del ping así en ese pequeño texto en las pequeñas letritas en los pequeños números que aparece en la parte de arriba en la del ping y en la de cuando eliminan a alguien en el fortnite ese es el único cambio en el pequeño texto en lo más mínimo pues en lo más pequeño que se puede apreciar en el juego vaya y ya pues eso sería el único cambio que hay en una de 720 y una de 1080 ya ustedes pueden escoger las que quieran o la que pues les permite su equipo los fps bueno los fps eso vendrán siendo una vibración de fotogramas por segundo y como su nombre lo dice son pues los fotogramas por segundo la cantidad de fotogramas que nosotros veremos por segundo mientras más alto sea sean los fps tendremos una mayor fluidez pues de imagen y si los fotogramas son muy bajos se verá muy la guiada la imagen se verá hasta congelar se puede llegar a ver esto sería debido a los fotogramas bajos bueno lo que haremos sería meternos aquí en nuestra sección de ajustes ya con el motor de grabación extreme o abierto y nos iremos a la opción de vídeo que anteriormente movimos pero ahora vamos a poner en la resolución de fps bueno pues aquí no lo puede ser pues porque estoy grabando y bueno pues tenemos bastantes opciones tal vez pongo una imagen en pantalla no sé tenemos desde 10 desde los 10 fotogramas hasta los 60 fotogramas no sé si se pueda subir más pero es lo que a mí me permite 60 fotogramas como máximo y bueno aquí lo en vídeo es lo único que se puede modificar ella no es necesario modificarlo ni en salida y en salida pues ni en grabación y en emisión ni en grabación bueno emisiones directos o sea este es como universal los fotogramas son universales aquí en esta sección pues bueno en salida en salida pues ya no es necesario ni en emisión y pues ahorita vamos a ver una comparativa en el juego anteriormente mencionado vieron la comparativa de las resoluciones de la calidad y ustedes van a decidir cómo o con qué fotogramas que quedan bueno también aquí depende mucho de su equipo si es de bajos recursos o pues es potente su equipo y pues a continuación la comparativa y bueno gente ya podemos ver aquí la comparativa de los fps en la parte de la izquierda podemos ver unos 10 fps ahí la imagen se ve algo laggeada algo trabadita en la parte del medio ya tenemos una mayor fluidez algo más decente 30 fps vienen bien la verdad es lo que usan la mayoría de algunos que graban o extremean pues unos que tienen una de bajos recursos y ya en la parte de la derecha podemos ver un vídeo de una calidad de 60 fps ya con la que yo trabajo y a mí me gusta y me siento bastante cómodo y bueno gente ya la última cosita que mencionar que es de mucha importancia a la hora de hacer stream o grabar no sé lo que ustedes hagan los que usted les divierta pues vendremos hablando del bit break que es el bit break el bit break vendría siendo los datos de internet pues los datos que mandamos por internet o sea bueno por ejemplo los fps dependen de nuestro equipo de nuestra portátil o de nuestro monitor lo que tengamos y lo y el bit break depende de nuestra conexión a internet si nuestro internet es potente pues podemos tener un bit break elevado pero el bit break también depende de los dos factores anteriores entre fps y calidades si por ejemplo no podemos estremear con una calidad de 1080 pues no le podemos poner un bit break tan alto si tenemos un internet que pues nos va un poquito mal en los juegos ahora imagínate grabando debemos de llegar a un punto en el que todo sea estable no sea tanto calidades como fps y el bit break bueno nos vamos a ir a nuestro oves estudio o streamlabs lo que ustedes quieran nos vamos a la parte de ajustes o sea está más chiquito en la parte de salida en emisión o en grabación lo que ustedes quieran si hacen directos pues en emisión y si prefieren en grabar para youtube pues se van a aquí a grabación bajamos un poquito y aquí llegamos a ajustes de codificación o en la parte de bit break aquí yo lo tengo en 5000 por ejemplo y pues me va bastante bien tengo un buen internet son 300 megas creo que le puedo poner un poco más pero no quiero sobre hacer que mi portátil trabaja un poquito más por ejemplo aquí va a llegar uno que ponga diez mil o porque tiene un buen internet y que ponga diez mil pues no se va a poder porque tiene un máximo la verdad no sé cuánto es el máximo no me acuerdo en este momento pero yo les recomendaría que si tienen un buen internet lo pongan en 5000 y ya se va a ver bastante decente el stream o la grabación ahorita van a ver a continuación una comparativa de entre 5000 2000 y 1000 de bit break por ejemplo si tenemos un bit break bajo el vídeo se va a ver un poco pixeleado si tenemos un bit break de mil se va a ver bastante pixeleado pues y a continuación lo van a ver gente y ustedes me dirán con qué break se quedan esta opción es un poco curiosa y creo que deberían de hacer jugar pues con esta opción vaya a hacer modificaciones constantemente eso es lo más recomendable y bueno gente pues vamos a la comparativa a continuación y bueno gente ya estamos en la última comparativa la del bit break si se dan cuenta en la parte de la izquierda tenemos un bit break de mil y a la hora que hago movimientos pues de cámara si se ve un poco pixeleado en la parte del medio tenemos un bit break de 2000 se sigue viendo un poco pixeleado pero no tanto y en la parte de la derecha tengo 5000 de bit break si se dieron cuenta a la hora que me eche el botiquín empecé a girar empecé a girar para que se dieran cuenta que no se perdía la imagen y que no se volviera pixeleado y bueno eso sería lo del bit break sería la comparativa y bueno gente ya hemos llegado al final del vídeo espero que les haya sido de ayuda este vídeo aquí de las aspecto a las calidades a los fps y ese bit break espero que pues puedan resolver algunos de sus problemas con esto de esto porque la verdad a mí bastante bastante si me molestaba cuando cuando hacía aquí mis vídeos y mis streams y me molestaba bastante este tema de las calidades porque se ve trabajado porque si ves pixeleado a qué se debe y pues veía bastantes vídeos lo intentas asumir todo explicar todo y bueno si tienen alguna duda pueden comentar en este vídeo que estaré subiendo y ya yo les traía un vídeo aparte puede que me tarde uno dos días en grabar y eso en que yo sepa cuál es el problema o que se debe pues su duda no sé y algo más que comentar es que ya somos 200 suscriptores gente 201 a la hora que estoy grabando esto quería traerles un videito pues pero ya habían pasado 13 días desde que no había traído el de pop y play y a ver cuándo subo esto yo creo que lo estaría subiendo hoy mismo o mañana tal vez 26 no lo sé gente en lo que esté haciendo la miniatura y bueno ya me estoy tardando más de lo normal les agradezco de corazón gente y hasta la próxima adiós adiós